y Dios nos va a bendecir a través de la palabra, amén así que les esperamos en la noche les esperamos mañana en la mañana a partir de las 7 de la mañana, amén y es un privilegio para mí presentar al Pastor Orido un hombre al cual queremos mucho le traigo una tradición muy especial este es un varón del Señor que Dios lo ha usado en nuestras vidas para cambiar la mente y a su nombre Iglesia y a su nombre ¿cuántos están aquí? Gloria a Jesús pero yo lo veo así como lo veo como palmeras en el desierto ahorita acérquense, acérquense no se queden allá atrás miren las pancas de adelante están vacías bendito Dios porque queremos a Paz a mí no gusta estar cerquita del pueblo amén no sé si me puedo bajar ahí Pastor porque a mí no me gusta estar cerquita porque así de cerquita no tengo que gritar hay poder en Jesús y a su nombre y a su nombre hay poder en Jesús yo me gozo amén porque sabe una de las cosas lindas que que disfrutamos es la misericordia de Dios amén no hay cosa más hermosa que disfrutar la misericordia de Dios ¿a cuánto le encanta disfrutar la misericordia de Dios? amén oh bendito Dios me es un privilegio poder estar acá compartiendo con ustedes con la directiva bendito Dios felicito a la directiva del concilio hombres esforzados amén gloria a Dios están haciendo cosas que que tienen que hacerse en este tiempo amén capacitar entrar en lo que es la palabra del Señor porque muchas veces estamos no tan acostumbrados a hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas pero que lindo es cuando Dios pone un plan en el corazón del hombre para que ese plan se desarrolle y se lleve al propósito por el cual tiene que ser cumplido amén si es que estamos aquí amados hermanos quiero que vayamos al libro de Proverbios capítulo 30 bendito Dios Proverbios capítulo 30 versículo 5 al verso 9 hay poder en Jesús amén cuando todo lo tenga me va a salir con un amén amén aleluya Proverbios capítulo 30 verso 5 al verso 9 vamos a leer unos versículos para poder entrar a lo que es la enseñanza de esta mañana y espero que nos gocemos y podamos amados hermanos entender lo que Dios nos quiere hablar amén amén que todos estemos en un solo sentir dice la Biblia porque para poder entender tiene que ser así amén todo lo tiene amén dice la palabra así honrando al Padre honrando al niño honrando al Espíritu Santo de Dios verso 5 dice así toda palabra de Dios es limpia Él Él es escudo a los que a los que en Él esperan no añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riqueza manteme del que del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? o que siendo pobre urde y blasfeme el nombre de mi Dios Padre que estás en gloria te damos gracias Señor Padre gracias por tu palabra en esta mañana Dios mío estamos delante de tu presencia oh Rey Padre estamos aquí Dios mío porque somos necesitados de tu gracia necesitados Dios mío de tu presencia estamos aquí Dios mío porque entendemos Señor que solo en ti podemos alcanzar la victoria solo en ti podemos alcanzar Dios mío esa chelula de la cual tú quieres para tu pueblo Señor habla Espíritu Santo habla Dios mío en esta mañana Señor conforme a las necesidades en cada vida Señor y en cada corazón gracias Espíritu Santo gracias te damos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias te damos Señor amén y amén gloria a Jesús puede tomar asiento amados hermanos gloria a Dios vamos a estar hablando sobre el tema cómo estás haciendo el trabajo de Dios ese es el tema de hoy cómo estás haciendo el trabajo de Dios levanten sus manos los que son líderes acá los que están trabajando con las sociedades todo verdad la mayoría bendito Dios el tema de esta mañana es cuál es el tema cómo estás haciendo el trabajo de Dios porque muchas veces amados hermanos nosotros estamos estamos trabajando decimos que trabajamos para Dios pero estamos seguros cómo estamos desarrollando el trabajo para Dios o lo estamos haciendo a la manera que nosotros queremos porque esto es lo más importante muchas veces en lo que estamos viendo en los tiempos de hoy que en las iglesias se ve en los líderes se ve amados hermanos una deficiencia para hacer el trabajo correcto de Dios ¿sabes por qué? porque muchas veces venimos con pensamientos raros con ideas raras dirigidos por cualquier cosa de afuera y esas son las cosas que traemos adentro y las queremos aplicar dentro de la congregación de los santos y no somos guiados por el Espíritu Santo y cuando nosotros hacemos tenemos todas esas cosas y el problema y el problema es que cuando aceptamos esas cosas dentro de nosotros dentro de la congregación lo que se empieza a hacer es hacer un agujero en el corazón de cada persona porque la palabra no está siendo efectiva hay muchos que van a estar a tu lado pero no te van a aceptar lo que tú estás haciendo porque ellos en un cierto punto ellos entienden pero por un cierto respeto no te reprenden y por eso tenemos que entender ¿sabes que? unas palabras que en este salmo yo podía ver perdón en este proverbio algo que me impacta dice toda palabra de Dios es limpia o sea no confunde a nadie no 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 le trastorna la mente a ninguna persona sino que dice la palabra que esta palabra nos hace libres para hacer el trabajo correcto para Dios Dios nos aconseja por su palabra porque es su verdad es vida es limpia es palabra de verdad esta palabra no confunde a nadie vayamos bendito Dios a segunda de Timoteo segunda de Timoteo ¿alguien tiene ahí segunda de Timoteo? hay poder en Jesús aleluya segunda de Timoteo 2.15 amén ¿qué dice? ¿alguien la tiene ahí? dice así procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad ¿qué dice? procura ¿cómo? ¿qué es procurar algo con diligencia? o sea asegurarla buscarla porque muchas veces amados hermanos predicamos de lo que vemos en la página de internet predicamos lo que escuchamos de otros predicadores hasta nos cuadramos como otros se cuadran tenemos que ser sinceros delante de Dios que lo que usted predica es lo que usted está viviendo y lo que está aprendiendo de la palabra de Dios dice procura con diligencia presentarte ¿a quién? ¿al pastor? ¿a los líderes? no a Dios ¿cómo? aprobado ¿quién presentarse aprobado? que sos aceptable delante de Dios que está de acuerdo con la palabra de Dios porque nosotros los líderes es que tenemos que nosotros confrontarnos a esta verdad confrontarnos porque muchas veces amados hermanos predicamos y le damos pano a la gente le arrancamos la cabeza a la gente pero nosotros no nos escudriñamos el pecado que estamos cargando pero somos líderes somos los que predicamos somos los que enseñamos somos los que dirigimos una sociedad pero dice procura con diligencia presentarte a Dios ¿cómo? aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra ¿de qué? de verdad que afuera no te va a estar esperando alguien y te va a estar diciendo oye pero tú predicaste tal cosa eso no es cierto no tú tienes que saber la convicción que tiene el puesto que Dios te ha dado si Dios te escogió entre una sociedad para que seas líder entre una sociedad tienes que comenzar a hacer el trabajo correcto bendito Dios Aleluya poderoso y del punto Pablo le dice a Timoteo no descuides el don que hay en ti ahí primera de Timoteo capítulo 4 verso 14 verso 16 primera de Timoteo capítulo 4 verso 14 al verso 16 vea hay alguien que me ayude ahí no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen te oyen escuche bien esta iglesia hombres que están aquí líderes que están aquí porque hay algo que hay en nosotros que nosotros muchas veces no sabemos que lo tenemos pero el apóstol Pablo le dice Timoteo en el verso 14 como le dice no descuides no descuides el don que hay en ti porque una cosa es que lo tengamos otra cosa es que lo descuidemos y cuando tu lo descuidas tu no lo puedes usar de la misma manera porque tu puedes tener habilidades puedes tener muchas cosas en ti puedes tener mucha sabiduría pero si el ton del Espíritu Santo no está fluyendo de una manera correcta en tu vida no vas a funcionar de la misma manera porque el liderazgo hermanos hermanos el liderazgo cuando Dios te escoge para una hora específica tu tienes que ser efectivo a Dios no a los hombres porque a los hombres los puedes engañar con ese traje bien vestidito bien presentado bien peinadito y hablándole bien bonito pero que con Dios y que con Dios donde está la responsabilidad de nosotros como líderes el apóstol le dice no descuides el ton que hay en ti que te fue dado o sea cuando alguien cuando el pastor tiene la visión y Dios te pone Dios le pone en el corazón el pastor oh es que tal hermano el hermano tiene que hacer el trabajo el hermano es el líder que va a estar trabajando este año tú no estás puesto solamente porque porque el pastor te quiso con él es porque Dios ya te dio Dios ya ya te ya te vio a tu corazón bendito Dios el problema de nosotros es que muchas veces descuidamos comenzamos comenzamos con fuego con unción y nos cansamos vemos que llamamos al hermano y el hermano no le responde y empezamos nosotros también a bajar la guardia es cuando tú tienes que comenzar a encender esa llama que hay en ti a encender esa unción a buscar la presencia de Dios y cuando tú bajas la presencia de Dios no vas a buscar ellos te van a seguir a ti el problema es que nosotros mismos apagamos lo que hay en nosotros como líderes bendito Dios pero me impresiona lo que dice el verso 16 dice ten cuidado de quien del vecino del compañero de trabajo no ten cuidado de ti mismo porque muchas veces nosotros somos el problema gloria a Dios porque no queremos sujetarnos y cuando tú no te sujetas no esperes que alguien se va a sujetar a ti cuando tú eres rebelde no esperes que alguien se va a sujetar a tu presencia cuando tú camines en rebeldía no esperes que la gente va a ser obediente contigo porque cuando tú siembras arroz no esperas frijoles que esperas entonces cuando siembras desobediencia no esperes obediencia como líderes nosotros tenemos que ser responsables primero de nosotros mismos porque predicar a cualquiera se le predica cualquiera predica cualquiera enseña pero está viviendo lo que está enseñando y es el problema de lo que estamos viviendo en los tiempos de hoy la gente se ha capacitado la gente se ha estudiado la gente tiene diplomas tiene títulos tiene de todo pero menos presencia camina de la manera que quiere caminar y no es así nosotros tenemos que caminar bajo la guianza del Espíritu Santo le dice le da un consejo y le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tú predicas también porque tú puedes tener una buena doctrina pero si no la está pidiendo es una mala doctrina como líderes tenemos que entender que somos llamados por Dios ¿cuántos son llamados por Dios? ¿cómo le estás respondiendo a Dios en tu trabajo? porque una cosa es que nosotros seamos llamados por Dios la otra cosa es que le estemos respondiendo con la responsabilidad que tenemos que responderle a Dios bendito Dios Dios te ha dado dones habilidades sabiduría pero reconoces a Dios por todo lo que Él ha puesto en ti porque todo lo que nosotros somos lo debemos a Dios tú no eres sabio nada yo no soy sabio nada todo lo que tenemos le corresponde a Dios todo lo que somos le correspondemos a Dios por eso tenemos que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo si Dios te delegó y te ha puesto como líder en la sociedad de caballeros te ha puesto como presidente como vicepresidente por la razón que te haya puesto tú sos responsable delante de Él no busques culpables cuando tú no respondes cuando la gente no te responde primero hay que escudriñarnos hay que ver que mal estamos haciendo porque algo mal está sucediendo cuando la gente no responde a nuestro llamado por eso el apóstol le aconseja le dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello le dice pues haciendo esto ¿qué le dice? te salvarás ¿a quién? a ti mismo y a los que te oyeran también porque esta palabra tiene poder esta palabra tiene poder si tú predicas esta palabra vas a tener resultados buenos si tú la vives y la experimentas la contemplas en tu vida recuérdate que un día va a ser efecto en alguien que te va a escuchar pero si tú no la vives y la predicas no hay ningún resultado bueno porque muchas veces nosotros buscamos culpables ¿saben quiénes son los culpables? somos nosotros quieres cambiar una sociedad ¿quién tiene que cambiar? tú tienes que cambiar primero porque si nosotros no cambiamos con una mentalidad de Dios con un pensamiento dirigido por el Espíritu Santo déjame decirte que vamos a ser como un símbolo que resuelva vas a predicar bonito y que bonito ya vemos tremendo mensaje en las páginas de internet ahora está viviendo lo que está predicando porque una cosa es que te exprimas en la presencia de Dios llorando buscando su rostro buscando su presencia que aunque estés como estés y ahí me doles y le dices Señor aquí estoy pero qué bonito es cuando las reuniones las hace en el chino ahí te reúne con todo el mundo pero esta carne no muere porque esta carne hay que atarla todos los días la presencia de Dios tu peor enemigo no es el diablo es tu carne y esa es la que hay que atar porque el Espíritu dice la Biblia que gime dentro de nosotros buscando la presencia de Dios y la carne está que se quema también por el pecado por las costumbres porque muchas veces nos convertimos pero convertimos el Espíritu no la carne la carne le damos todo lo que nos pide y hacemos lo que queremos bendito Dios pero Dios nos ha tenido misericordia de nosotros hay poder en Jesús dice Dios te da dones habilidades sabiduría pero reconoces a Dios por lo que Dios te ha dado porque muchas veces Dios nos ha llamado al ministerio y nosotros nos convertimos en arrogantes ay yo soy el mejor es que yo sé más que los otros no aquí estamos hermanos por la misericordia divina de Dios hay eso que llega por el capítulo 1 de Ida Timoteo capítulo 1 verso 12 y 13 que dice el apóstol Pablo doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio ¿cómo lo tuvo? por fiel ahora lee el 13 habiendo yo sido ante el plafeno perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad bendito Dios ¿qué está haciendo el apóstol Pablo ahí? reconociendo que quien lo había llamado era fiel aunque la condición de él tal vez no era la mejor no era el mejor de todos pero la fidelidad de Dios fue tan grande que lo llamó ahora tú me podrías decirle amado pero Dios me ha llamado ahora cuánto le estás agradeciendo a Dios porque te tomó en cuenta ¿cómo le estás reconociendo a Dios y decirle Señor tú me llamaste pues yo voy a hacer el trabajo que tú me has puesto en mis manos porque el líder no es el que se gana los títulos el líder no es el que juega medallas el líder no es el que el que tiene cuadros ahí en su oficina el líder es el que reconoce que el que lo ha llamado es fiel y tiene que hacer el trabajo correcto que tiene que hacer aunque lo hagas despacio dijo un niño un pastor alguien le dio un consejo y le dijo cuando tú estudies la Biblia porque no sabía leer cuando tú estudies no leas todo el capítulo lee un versículo cuando lo termines de leer regresate y léelo de nuevo y léelo de nuevo hasta que te lo memorices y dice que él agarró el consejo y comenzó a leer un versículo hasta aprenderse y ese aprendió a leer y a retener la palabra porque muchas veces nosotros te queremos hacer tanto y no hacemos nada porque muchas veces son los que quedan la pura sombra de la persona el mar ya no se ve en ningún lado solo la sombra pasó por ahí pero que está dejando de huellas de lo que está haciendo porque nosotros como líderes tenemos que entender que hemos sido llamados por Dios para un propósito perfecto nosotros no somos cualquier cosa somos escogidos por Dios regresemos ahí al proverbio capítulo 30 bendito Dios pero hay algo que me impresiona de este proverbista porque no fue Salomón quien lo escribió fue Agur amén algo que le dice en el versículo 8 le dice vanidades y palabra mentirosa le dice aparta de mí porque muchas veces amados hermanos no escudriñamos nuestra vida pero él se está escudriñando delante de Dios y le dice no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario y una de las cosas que ha destruido el liderazgo de este tiempo es el interés al dinero ahí tenemos ayuno de caballeros hoy todos están trabajando es que no trabajé toda la semana pero con un día no te vas a hacer rico con un día no vas a pagar la renta si perdiste el resto de la semana el día que tienes trabajo y tienes compromiso con Dios prepárate con Dios y Dios te va a bendecir porque Dios es fiel ahora los 5 días que no trabajaste lo quieres reemplazar con un día de trabajo el día que tienes que presentarte delante de Dios ese es el liderazgo de hoy un liderazgo flojo un liderazgo machucado que queremos hacer las cosas de nuestra manera pero es mejor que quedemos mal con los hombres y no con Dios porque tu compromiso no lo tienes con los hombres lo tienes con el Rey de Reyes y Señor de Señores yo no sé que tú estás entendiendo esta mañana porque la gente dice ay no pastor es que hoy mire no he trabajado toda la semana y tengo que trabajar por lo menos un día y yo digo Dios mío pues le pudieras quitar este día también para que aprendas yo escucho muchas veces a un pastor que dice ay pastor como me preocupa que los hermanos no trabajen ¿a poco es de ellos la obra? aquí están líderes de la iglesia han quedado semanas sin trabajar yo no me preocupo si la obra es de Dios es el responsable de la obra y los hermanos pagan renta nadie se cuesta cinco mil aunque no hayan trabajado porque Dios es fiel pero necesitamos escudriñarnos porque muchas veces pensamos que ay Dios mío empezamos a tronarnos ¿cómo vamos a pagar la renta? pero si esto no es de ustedes es de Dios cuando esto después le hacía yo le voy al Señor y le digo Señor pues tú sabes lo que estás haciendo si tú le quieres dar descanso a los hermanos pues gloria a Dios pero aquí háganme algo pero la gente a veces está descansando y no llaman al pastor porque tiene miedo que el pastor le diga vamos a ir a ayunar ahora tiene miedo que le diga vamos a ir a hacer un par de visitas hoy pero que lindo es que cuando el líder ese día no tiene trabajo y dice gloria a Dios pero hoy voy a ir a hacer una visita de perdida porque vi la lista y no voy a el hermano tal hoy lo voy a llamar voy a ir a buscar ese es el líder porque el líder no es aquel que le ponen ahí enfrente y dice oh bulano de tal va a ser el líder y ya empiezas a levantar el cuello por encima de los demás te lo va a arrancar el Señor ya lo vamos a ver más adelantito con la palabra de Dios porque cuando Dios te habla cuando Dios tiene un plan contigo Dios te encarrila y en que le busques por donde le busques no vas a hallar nada de salida Dios te va a trancar el camino y cuando Dios tranca el camino no hay quien lo abra ni el diablo siquiera y cuando Dios abre puertas también Dios las abre y ni los demonios los pueden cerrar bendito Dios cuando están aquí le dijo no me des pobreza ni riqueza porque amados hermanos una persona pobre bendito Dios es aquel que no tiene nada un menesteroso un necesitado todo el tiempo y hay personas que dicen ay yo no le puedo servir al Señor porque no tengo nada Dios no te está pidiendo nada porque muchas veces pensamos que que la pobreza solo es vivir económicamente pobre hay gente que están pobres espiritualmente al que tengan dinero porque la unción el poder de Dios no se compra con dinero el pobre no es el que está tirado sin dinero hay pobres espirituales y vestidos de traje bueno y son pobres miserables delante de Dios por eso en la iglesia tenemos que entender líderes el proverbista le dice no me des pobreza ni me des riqueza porque te puedo fallar bendito Dios pero miren lo que dice en el verso perdón salmo 34 6 salmo 34 6 este pobre dice clamó y le oyó y lo libró de todas sus angustias quien clamó un pobre un pobre pero estaba rico en el espíritu porque el que busca a Dios tiene riquezas el que busca a Dios lo tiene todo bendito Dios dice este pobre clamó y él perdón y le oyó y lo libró de todas sus angustias porque un pobre lo que más tiene son angustias atribulado como voy a pagar los miles está atribulado imagínense con esa atribulación que llegue a predicar a los caballeros que le va a transmitir a ellos va a salir un montón de atribulados detrás de él también pero Dios es bueno Dios tiene palabras siempre para nosotros bendito sea su nombre salmo 112 verso 9 dice reparte dice perdón sí reparte dan a los pobres su justicia permanece díganlo permanece para siempre su poder será exaltado en gloria es que delante de Dios no hay pobres hay falta de conocimiento porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de y por eso la gente sufre porque es que la gente cree que ser pobre cree que es una persona que no tiene dinero hay pobres espirituales y muchas veces en el grado hay pobres espirituales y no tienen el alimento correcto para darle a las almas bendito Dios pero cuando nosotros buscamos la plenitud de Dios bendito Dios Dios nos da y le dicen ni riquezas manténme del pan necesario y la gente matándose por una y por otra cosa haciéndole hasta fraude a los demás porque hay líderes hay líderes que aún son jefes de compañía de negocios y le hacen fraude a la gente eso tiene que convertirse se tienen que convertir amados yo tuve negocio yo era líder en la iglesia y tenía gente trabajando para mí pero sabe que yo hacía porque yo trabajaba en una compañía y los ratos libres yo los trabajaba con muchachos había veces que trabajábamos cuatro o cinco horas después de las horas de las ocho horas del trabajo esa gente iba súper cansada ya como yo les iba a salir con diez dolaritos a la hora sabe que yo hacía hacíamos trabajo a veces hasta de ochocientos novecientos dólares en tres horas en dos personas y cree que iba a ser justo que yo le apareciera a esa persona con cincuenta dólares pero soy líder sabe que yo hacía agarraba le daba doscientos cincuenta dólares y le decía ten tú me ayudaste yo me quedaba con setecientos y ellos me ganaban doscientos cincuenta para ellos no le iba mal conscientemente en mi espíritu tampoco yo estaba mal con ellos porque eso no lo ganaba ni la compañía que habíamos trabajado ocho horas pero muchas veces los líderes lo que hacemos es que exprimimos al pobre la gente que te sostiene la gente que te ayuda y es la que más explotas y eso se ve también adentro en la casa de Dios bendito Dios porque queremos ser ricos y la palabra riqueza bendito Dios no viene de los hombres viene de Dios el problema es que malinterpretamos la riqueza riqueza pensamos que son bienes y no son bienes volvemos una vez más las riquezas espirituales vienen de Dios y usted y yo las recibimos bendito sea su novia hay poder en Jesús escuche las riquezas no son males no son malas perdón vienen de Dios cuando las buscamos de la manera correcta veamos que dice proverbios capítulo 8 verso 18 veamos ahí proverbios capítulo 8 verso 18 hay poder en Jesús no sé cuánto tiempo tengo hermano la riqueza y la honra están conmigo riqueza duraderas y justicia de quién son las riquezas están conmigo dice las riquezas y la honra están conmigo dice Dios riquezas dice duraderas y justicia oh porque es que la riqueza la gente la ha mal interpretado que creen que riqueza es tener un carro del año una casa nueva una casa de 5 10 cuartos no las riquezas vienen de Dios yo soy rico por su misericordia si usted no lo cree no lo crea pero yo si lo creo yo soy rico delante de él porque como todos los días a excepción cuando tengo que ayunar porque porque tengamos no es que vamos a dejar de ayunar también la gente que ya tiene el refri lleno y a cada rato quiere comer y ya después se cortó el estómago a comer tanto que no puede ayunar llega a las 12 ya se está muriendo porque no puede ayunar porque está acostumbrado a comer porque acostumbramos la carne no el espíritu bendito Dios se dañó el mensaje pero nosotros tenemos que vivir pero queremos avanzar porque me dijeron que hasta las 12 ya se llegaron casi las 12 hay poder en Jesús pero yo quiero que entremos al consejo de Dios porque era la introducción apenas ahora se me agarraron a mí vamos al consejo de Dios miren lo que dice en el eh proverbios proverbios capítulo 30 verso 24 escuchen bien iglesia porque nosotros muchas veces pensamos que tenemos sabiduría y mucho entendimiento para hacer cosas pero miren el consejito que Dios nos da la comparación que Dios nos da dice cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más que sabias que los sabios hoy pensé que no iba a leer eso son más sabias que los sabios y dice las hormigas escuchen bien esto las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida seis meses trabajan y seis meses descansan y los hombres matan los doce meses del año y no les alcanza ni para pagar una semana de vacaciones y se ha descansado las hormigas pueblo no fuerte y nosotros somos fuertes pero es apariencia nada más porque de fuerte no tenemos nada somos más débiles que esa hormiguita que cuando pasa se desapareció la hormiga y es más fuerte que nosotros dice las hormigas pueblo no fuerte en el verano preparan su comida los conejos pueblo nada es forzado nada es forzado y ponen su casa en la piedra vaya ya oiganme dice que nada fuerte nada es forzado tan tranquilo lentamente no ha visto correr da dos brincos y se queda parado y tiene una casa de lujo pegada a una piedra limpia 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 que si un animal más se le ve que ahí no se vuelve a meter para hacer y hace otra piedra oh que bonito es eso pero nosotros lo hacemos en la arena pasa el viento y hasta nosotros salimos volando viene la dificultad y nos arrastra también el conejo está seguro de que al lado de que hay piedra y nada es forzado el tipo dice da perdón donde estamos veintisiete veintisiete mire las langostas que no tienen rey o sea no tienen líder y salen todas juntas unidas y el hermano Mauricio tiene que estar llamando a todo el mundo para un par de eso aleluya Espíritu Santo ayúdenos salen en cuadrillas todas y el comen juntas cuando pasa una pero usted yo creo que usted está pensando en la langota del rey no le estoy hablando de un chapulín que usted conoce de esos brincadorincas que hay en el campo que le comen la limpa a la gente se mete se mete una cuadrilla de eso al único que no le pudieron hacer mente ¿sabe quién fue? a Juan el Bautista se las comía él es el alimento de él jaja cuando le di a cuadrillas hoy comí bien porque en ese tiempo todavía no había un reloj y ahora sí las dejamos a un lado y los comemos el tremendo camarón pero dice pero dice que salen en cuadrillas todas juntitas unidas y la iglesia está volando una por allá otro por allá el líder por acá ha gritado aquí estoy y no llegan porque yo le aseguro que más de lo que deberíamos de estar aquí no están acá y es para que todos estuviéramos aprendiendo hoy y saben cuál es la excusa de nosotros es que nunca salen las cosas como nosotros pensamos porque lo estamos pensando humanamente pero bíblicamente nosotros tendríamos que estar de acuerdo todos unidos buscando un solo espíritu buscando una dirección yo he escuchado una directiva hablar de unidad de unidad y de unidad ¿dónde está esa unidad? somos nosotros los responsables de decir vamos a estar ahí hay que manejar dos, tres, cuatro horas hay que hacerlo pero hay que estar ahí ¿por qué? porque tenemos que ser responsables con sacrificio con sueño con cansancio hay que hacerlo los hermanos vienen desde Virginia para querer juntar a la gente acá y les parece un diez pelones no, perdón hermanos diez hermanos pero somos la iglesia de Cristo que estamos deseando ir al cielo somos la iglesia que tenemos más charla que Dios con Jesucristo mentirosos ¿cómo vamos a ir de esa manera al cielo? no vamos verso 28 dice la araña que atrapa con la mano y está en palacio ella no se va cuando prepara su casa y no se va de ahí ahí come porque la comida le llega a la casa está servido pasa el mosquito y chum se trajo ahí y ahí comió pasa otra ahí se la come también pero los líderes los hombres de Dios se matan por un día de trabajo se matan por un rato de trabajo que le van hay el jefe todavía el jefe le dice hey mira te voy a pagar hortas le cuadran los ojitos ya se cuenta pues si es cuántas lempiras se me hacen en Honduras pero ¿qué es lo que pasa en nosotros? la irresponsabilidad la falta de compromiso somos inmaduros espiritualmente estos cuatro animalitos que el Señor nos confronta con ellos no son nada de preocupados no se preocupan por nada y tienen todo lo que ellos necesitan por eso el proverbista le dijo al Señor no me des riqueza ni me des pobreza dame manténme del pan necesario ¿cuánto le han dicho al Señor que lo mantenga con el pan necesario un día yo escuché a unos pastores que dicen los que ganan 60 mil dólares al año son los más pobres Dios mío si supiera con cuánto yo vivo estos tipos se desmayan porque dicen el que gana 60 mil dólares es el más pobre de la sociedad yo hago 10 mil dólares al año no me falta nada porque he aprendido a creer en mi Cristo he aprendido a creer en mi Dios porque no depende de la manera depende de mi Dios oh yo siento la presencia del Espíritu Santo pero muchas veces amados hermanos no sabemos que Dios nos ha llamado pero Dios te quita lo que Dios te ha dado también bendito sea su nombre porque muchas veces estamos pensando mire lo que dice el proverbio capítulo 29 porque el hombre amados hermanos no le gusta la reprensión al hombre no le gusta que lo corrida el hombre le gusta vivir la vida como él quiere vivirla 29 a 1 dice el hombre que reprendió endurece la servicio de repente será quebrantado y no habrá para él medicina porque cuando Dios te quebranta cuando Dios te tiene que pasar donde te tiene que pasar ahí bien la medicina funciona bendito sea su nombre hay poder en Jesús dice el hombre que reprendió que reprendido endurece su servicio de repente será quebrantado y no habrá para él medicina porque el orgullo del hombre se endurece tanto y empezamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer líderes que muchas veces conocemos y a veces nosotros decimos Dios mío pero ¿por qué? pero veamos bendito Dios porque hay cosas que nosotros con las cosas que nosotros hacemos profanando la presencia de Dios profanamos y hay un ejemplo tan claro en el libro de Daniel que cuando el hermano leí este versículo anoche yo me gozaba también Daniel capítulo 5 vemos ahí al hijo del rey Abucoduruzor del Sassar dice que este tipo hacía fiesta mandó a sacar los utensilios del altar de la casa de Dios y empezó a tomar con las mujeres con las que concubina y empezó a tomar vino en los utensilios de la iglesia del templo de Dios pero le llegó la justicia de Dios llegó la justicia de Dios porque muchas veces nosotros estamos haciendo cosas y pensamos que Dios lo va a tomar por alto y Dios lo está tomando en serio Dios lo está tomando en serio y dice que de repente aquella fiestona que tenía el hombre comenzó una mano poderosa a escribir en la pared ¿te lo ha leído en la Biblia? sí 25 525 dice y la escritura que trazó es mené mené tequel aparcín aparcín uparsín dice verso 26 esta es la interpretación del asunto mené con todo Dios tu reino y le ha puesto un fin le ha puesto un fin muchas veces nosotros pensamos que nuestro liderazgo va a permanecer y no es así no termina a veces nosotros decimos no pero es que yo voy a seguir voy a terminar el año y lo va a terminar sí lo va a terminar pero lo está terminando de la manera correcta se le estaba contando el reinado al rey verso 27 dice tequel pasado perdón pesado ha sido en balanza y fuiste hallado ¿correcto? no dice falso falto falto ¿verdad? fue hallado falto por eso el tema de hoy es ¿cómo estás haciendo el trabajo de Dios? porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo de una forma correcta gloria a Dios en el espíritu y en el hermano a uno estamos haciendo el trabajo correcto de Dios escudriñémonos porque usted no está trabajando para el pastor está trabajando para Dios dirigido por el pastor pero está trabajando para Dios porque el día que lo pasaron al altar y oraron por usted le están delegando autoridad le están delegando el derecho para que usted pueda hacer el trabajo correcto pero este rey no lo estaba haciendo este rey estaba haciendo las cosas a su manera uuuh hacía fiertas tomaba en las copas de la iglesia del altar bendito Dios verso 28 porque estamos en la interpretación de lo que estaba escrito porque no había quien interpretara pero había un hombre de Dios lleno del espíritu santo que empezó a interpretar Daniel porque siempre entre medio de ese grupo siempre hay algo que Dios preserva bendito Dios hay que muchos se despraven muchos se empiecen a separar de la presencia de Dios va a haber alguien que siempre tiene que hacer como una voz de trompeta para alertar bendito Dios porque los tiempos que estamos viviendo amados hermanos si no nos paramos firmes dice la Biblia que a unos escogidos seremos engañados porque hay demonios que se han infiltrado en las iglesias hablan lenguas profetizan predican y lo que están haciendo es miren metiéndole espada de doble filo al corazón del pueblo para que se rebelen contra el matrimonio cuantas divisiones usted no ve hoy en día y no viene gente allá afuera de la misma que está dentro de lo que llevan un grupo de gente ¿por qué? porque son personas que están afiliadas con Satanás que el Señor los reprenda porque no han entendido el trabajo de Dios bendito Dios verso 28 dice perezo tu reino ha sido ¿qué? roto y dado a los medos y a los persas ¿cómo está el ministerio que Dios nos ha dado? ¿estará roto? ¿o está bien con Dios? porque tenemos la oportunidad que hoy en día podemos arreglar ese asunto porque ese es el plan de Dios el plan de Dios no es que usted venga aquí a estar un día completo a hacer nada Dios tiene un plan un propósito a nuestra vida para que nosotros entendamos que el trabajo que usted tiene que hacer y el que yo tengo que hacer tiene que ser bien hecho para Dios porque usted se imagina que yo como pastor y le empiece a decir a la iglesia iglesia tienen que ayunar tienen que orar tienen que vigilar y yo me quedo durmiendo en casa ¿sería efecto el consejo? no yo tengo que pararme enfrente con ellos yo tengo que estar aunque mis huesos no me estén dando yo tengo que estar ahí y decirle padre ayúdame porque a veces he terminado de predicar colgado del altar del púlpito porque mis huesos siento que se me rompen pero sabe una cosa que Dios ha sido tan fiel que hasta el día de hoy el no me ha fallado bendito sea su nombre porque los líderes no tenemos que ser líderes llorones hay que llorar cuando hay que llorar y hay que sonreír cuando hay que sonreír porque muchas veces el líder está alquito del tiempo llorando a llorar vas a enseñar a la gente tienes que ser fuerte valiente conquistador no tienes que estar llorando al pueblo o a los que están a tu alrededor porque cuando tú empiezas a hacer esas cosas así vas a enseñar al pueblo bendito Dios pero Dios es bueno tenemos que saber que el trabajo que Dios nos ha puesto en nuestras manos tenemos que responderle a Dios tenemos que responderle ahí en el libro de Mateo habla de aquellos hombres que Dios le dio los talentos ¿cuántos le dio a uno? cinco ¿y al otro? dos ¿y al otro? uno ¿y qué hizo el de cinco? era buen líder ¿no? aceptó el reto el de dos ¿qué hizo? lo multiplicó ¿qué hizo? asumió el reto ¿y el que le dio uno ¿qué hizo? lo enterró ¿y qué le dijo? cuando vino el EF por lo menos le dice me lo hubiera dado prestado allá en banquero que por lo menos interés me hubiera dado pero ni eso ¿había sido tomado en cuenta? ¿sí o no? ¿había sido puesto en el liderazgo? ¿sí o no? pero no fue responsable y muchas veces sabemos mucho dentro del ministerio que hemos sido puestos por Dios hemos sido tomados en cuenta por Dios pero no le estamos siendo responsables a Dios digo alguien no están aquí no aquí están todos no vinieron de decir no así aquí estamos lo que pasa es que a veces nos queremos tapar a los demás no es que el vicepresidente no me ayuda el secretario no me ayuda pero ¿cuál es tu desempeño? porque ese es el problema que nosotros queremos siempre tener o buscar un culpable para esconder nuestro error para esconder nuestra irresponsabilidad pero usted y yo que estamos aquí tenemos la oportunidad de tomar el reto y decirle Señor perdóname ayúdame a hacer tu trabajo que lo que se te fue delegado al que se te vayan todos los que están a tu lado pero si tú te paras enfrente Dios te va a honrar Dios te va a sostener y te va a ayudar hasta que termines al final porque no es la gente que te dice yo estoy contigo esa no es la gente que te va a ayudar el que te va a ayudar ¿sabe cuál es? el que calladita mente y está contigo parado a tu lado y te responde porque es gente si amén con el amén todo el mundo se compromete pero la hora y las horas el colador ha sido pasado y no cayó nada todo se quedó encima ¿por qué? porque la irresponsabilidad de nosotros siempre ah no es que el hermano hoy el hermano Cornelio no va a ir conmigo entonces yo no voy tampoco es que como él es el presidente yo no puedo ir él es el que tiene que estar allá y entonces tu responsabilidad ¿cuál es? si el presidente no va tu responsabilidad es estar ahí porque fuiste tomado en cuenta amén que Cristo sea Dios aleluya hay poder en Jesús amén lo dejamos hasta ahí mejor no porque tenemos que evangelizar no sean vagos no les puedo predicar tres horas más pero quien va a ser edificado es usted pero las almas que están afuera lo están esperando usted también esa es la mala conducta que nosotros tenemos que estamos irresponsables mucha gente ¿sabe qué dice? la gente de afuera para yo ser como juzgados a lo mejor yo no voy ¿quién es el culpable? ¿ellos o nosotros? irresponsables pero yo sé que hoy vamos a ir convertidos a evangelizar hay poder en Jesús tómese de pie pero yo quiero orar por alguien en esta tarde yo no sé si si hay alguien que necesite que oremos amén 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 un poco más que no porque no no no